Bueno, buenas noches a todas, a todos. Voy a tratar de hacer una breve, muy breve introducción y luego va a tomar en función de este panel y la presencia de ustedes y esto que vamos a iniciar, la palabra Florencia. Y además quiero ya excusarla porque ella ha hecho un gran esfuerzo de estar aquí, pero obviamente en minutos se tiene que ir porque tiene que trabajar. Ahora, nosotros como no trabajamos, nos quedamos. Alguien tiene que trabajar, no es un problema de gente, lo demás. Hoy iniciamos un ciclo de debate, un ciclo abierto, un ciclo de charla que va a tener como denominación Bicentenario de Comunicación. Comunicación además como sinónimo de medios, como sinónimo de libertad de expresión, como sinónimo de multiplicidad de voces, como sinónimo además de lo que significa este momento de los argentinos que fue aquel momento que hoy nos permite decir y se enteran. Pero este momento en especial tiene la suerte, riqueza y además de el esplácito para todos de que tenemos una ley de medios audiovisuales. Una ley que obviamente, como todos saben, es el trabajo compartido, protagónico y participativo de miles y miles de hombres y mujeres que a lo largo y ancho vienen bregando para que esta ley exista. Chicos, chicas, hombres de la cultura, un espectro impresionante ligado no solo a lo que son los medios audiovisuales, sino a todo lo que mueve la creatividad en la Argentina en función de la ley de medios audiovisuales. En realidad la palabra que sintetizaría esto es cultura, que es el patrimonio más noble, más lindo, más suave, más cálido de nuestro pueblo. Tenía que estar en el panel Silvia Vázquez, ¿no está? Llamaba hace un ratito... Por eso estoy yo. ¿Eh? Alguna mujer tenía que haber. Había dos. Creo que había dos. Sí, había dos. Silvia salió del consultorio y le dijeron reposar. Silvia es la presidenta de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados. Sobre ella va a recaer en gran manera y en gran forma y en gran medida el peso de comenzar a impulsar con fuerza esta ley, la defensa de esta ley, la necesidad de que se aplique. En mi caso, soy el vicepresidente primero de la Comisión de Libertad de Expresión. Bueno, a diferencia de Silvia, tengo más responsabilidad. En realidad, lo mío es medio de jodón. No pierdo la manera de ser medio jodón. Porque entre otras cosas tengo como presidenta de la Comisión a la diputada Judici y como vicepresidenta segunda a Patricia Burri. Bueno, lo mío es una joda total. Alguno que conozca a los personajes se abraja. Además, por un problema de esas formalidades que se dan en la Cámara y en la Comisión, yo trato de ir a la Comisión y sentarme con los amigos fuera de él. Pero dicen, no, vicepresidente segundo, tenés que estar acá. O sea que me sientan entre la Judici, Dante y Patricia y no me puedo mover. Así que mi labor va a ser bastante arroba. Pero bueno, yo quiero sintetizar y le doy la palabra a Florencia diciéndole esto. Vamos a comenzar a mover cielo, tierra, aire en función de esta ley de medio de audiovisuales. Vamos a hacer lo imposible y más de lo posible para que esta ley sea sentida como una ley prioritaria, angular y hasta fundacional de la nueva etapa que se viene en la Argentina. Que es más ni de un gobierno ni una de la parcialidad, ni una de la parcialidad. Es del conjunto del pueblo. Y yo les digo, aquellos que somos legisladores, aquellos que somos funcionarios, si es necesario saldremos de nuestro despacho, si es necesario volveremos a esa prédica que si tiene que significar casa por casa, cuadra por cuadra, manzana por manzana, barrio por barrio, pueblo por pueblo, pondremos todos pata arriba y comenzaremos a hablar con nuestra gente las bondades de esta ley. Y si además, que no es excusa para ninguno de nosotros, Mariotto, Narroque, Gallego, si además tenemos cercenadas nuestras posibilidades de aparición en función de la modernidad de lo futuro que es esta ley, volveremos a agarrar la tiza y el carbón y comenzamos en las paredes a escribir ¡Viva la libertad! ¡Viva la ley! ¡Pa' French y liberación! ¡Ah, queda bien compañero! ¡Habla conmigo! Yo quiero arrancar, yo ando con el libro de Galeano, todo el tiempo a cuentas, ya Mariotto nos hemos encontrado, porque hay dos cuentos que encontré que vienen muy justamente a cuento y quiero arrancar con esas y después charlar un rato y después ya voy al teatro que es lo mío. La televisión muestra lo que ocurre, en nuestros países la televisión muestra lo que ella quiere que ocurra y nada ocurre si la televisión no lo muestra. La televisión, esa última luz que te salva de la soledad y de la noche, es la realidad. Porque la vida es un espectáculo, a los que se portan bien, el sistema les promete un cómodo asiento. Y este, que para mí es brillante, dice así Pedro El Gorta, abogado, me mostró el gordo expediente del asesinato de dos mujeres. El doble crimen había sido a cuchillo a fines de 1982 en un suburbio de Montevideo. La acusada, Alma de Agosto, había confesado. Llevaba presa más de un año y parecía condenada a pudrirse de por vida en la cárcel. Según las costumbres, los policías la habían violado y la habían torturado. Al cabo de un mes de continuas palizas, le habían arrancado varias confesiones. Las confesiones de Alma de Agosto no se parecían mucho entre sí, como si ella hubiera cometido el mismo asesinato de muy diversas maneras. En cada confesión había personajes diferentes, pintorescos, fantasmas, sin nombre ni domicilio, porque la picada eléctrica convierte a cualquiera en fecundo novelista. Y en todos los casos, la autor demostraba tener la agilidad de un atleta olímpica, los músculos de una fuerzuda de feria y la destreza de una matadora profesional. Pero lo que más sorprendía era el lujo de detalles. En cada confesión, la acusada describía con precisión milimétrica ropas, gestos, escenarios, situaciones, objetos. Alma de Agosto era ciega. Sus vecinos, que la conocían... ¡Gracias! ¡Gracias!